hola hola familia buenos días qué tal estáis espero que estéis súper bien bienvenidos a un nuevo día a un nuevo vídeo hoy es sábado feliz fin de semana espero que lo paséis súper bien hace un tiempo buenísimo y nada trae novedades de bazar en aldi así que vamos para adentro a ver qué es lo que han traído no olvidéis de suscribiros al canal de activar la campanita si no queréis perderos ninguno de este tipo de vídeos bueno por aquí a 2 con 99 tenemos estas libretas para regalar a los profesores y profesoras de nuestros hijos son libretas con 120 hojas y vienen con la bueno con varias dedicatorias diferentes como podéis ver viene con la gomita está para poder cerrar el libro en la libreta y hay todos estos modelos que vemos por aquí también dice que tiene un punto del libro en el interior y bueno son cinco modelos total los que hay hay este ahí está en negro no sé si en mi aldi estarán todos pero bueno os voy a enseñar los que hay luego hay este que me pone mejor profe del universo eres tú este que pone gracias profe este año has hecho magia bueno los diseños la verdad que son muy graciosos y creo que me falta uno este de aquí sí este de aquí que también pone aquí un profesor trabaja para la eternidad nunca sabrás hasta dónde llega su influencia y luego 2 con 99 también tenemos estos termos y por el mismo precio también con las mismas dedicatorias que hemos visto antes tienen capacidad para 750 mililitros y también está disponible en varios modelos en todos los que hemos visto antes exactamente los mismos dicen que son libres de bpa que son botellas reutilizables de aluminio que admiten bebidas calientes como frías que no retienen olores o sabores que se puede lavar el lavavajillas que el tapón se tiene que lavar a mano y que el tapón es de estos que evitan las fugas porque tienen un anillo de silicona que es fácil de transportar y que incluye un mosquetón de transporte y libre de bpa y bueno están exactamente los mismos modelos como os decía que las libretas aquí os los enseño son todos en color blanco excepto uno que es en color negro y en teoría también traía las tacitas pero mi aldi no las han traído por aquí a 19 con 99 tenemos este masajeador anticelulítico tiene un sistema lipomoldeador profesional funciona con calor infrarrojo es apto para masajes e incluso para masajar en con crema y tiene una intensidad regulable tiene 25 vatios de potencia es reafirmante anticelulítico moldeador y drenante todo en uno están estos dos colores como veis por aquí tienen tres años de garantía por aquí a 6,99 tenemos estos pantalones cortos de vaquero hay tres modelos ahí está en color en color así azulito color tejano con el bordecito este dobladito que no lo podéis extender porque viene cosidito por aquí al lado o sea que tiene que ir así dobladito que es lo que lo hace bonito la verdad que le da el detalle este bonito y bueno viene con varios bolsillos 5 para ser concretos es hecho con algodón orgánico y las tallas van de la 38 a la 42 luego está este en blanco que tiene la parte de abajo como así como despuntadita como podéis ver también tiene cinco bolsillos y es exactamente igual y el negro que es igual que el blanco que tiene la parte de abajo también así como con los hilillos lo que pasa que no lo podréis apreciar bien porque al ser negro no se aprecia bien pero es exactamente igual que el blanco en todas estos tres pantalones las tallas van de la 38 a la 42 y luego también tenemos estas blusas a 5,99 son estampadas como podéis ver hay estas dos que veis por aquí tienen unos roflecitos así en lo que es la parte de la manga cuello de pico este también es igual y son de viscosa que la viscosa es una tela súper agradable para el verano y súper cómoda de llevar y bueno estos son los estampados las tallas van desde la s hasta la l ahí los veis material 100% viscosa y bueno estos son los dos modelos que hay aquí en mi en mi aldi por aquí tenemos ropa interior para mujer tenemos estas braguitas que vienen un pack de dos unidades y aquí los veis son de estas que no llevan costura ni nada están en color negro y en color blanco como veis por aquí y como os decía son sin costura y vienen dos en la cajita en el pack solo hay blanco y negro me quería asegurar cuestan 4 99 y a 5 99 tenemos los sujetadores también sin costura como podéis ver por aquí no estoy segura si llevan aro no aquí parece que no lleven aro he estado leyendo pero tampoco dice nada del aro así no sé imagino que sí que llevará y bueno la tira es la podéis poner de diferentes maneras os voy a enseñar por aquí cómo podéis ver poner los tirantes quitarlos o ponerlos normal o en cruz o como queráis y está también en color blanco y en color negro viene una única unidad en la cajita luego a 8 con 99 tenemos estas estas bermuditas que vemos por aquí tienen bolsillos laterales está disponible en este único color lo que pasa que también en otros alis puede que lo encontréis en beige las tallas van de la 36 a la 40 y cuestan 8 con 99 luego hay estos vestiditos que también son de viscosa súper agradables la verdad son muy suaves tienen así como volantitos en las mangas cuello de pico este es así negro con lunares blanco y también tiene un fruncido en la cintura como una gomita que lo aprieta un poquito las tallas van desde la m hasta la xl y luego hay este otro modelo más tropical con los tirantes también tienen fruncido en la cinturita y es este modelo que vemos por aquí luego a 5 con 99 tenemos estos botiquines para el coche de primeros auxilios y bueno vienen con varias cositas mascarillas guantes gasas tiritas bueno un poquito de todo tijeras están en color negro el estuche y en color rojo y os voy a acercar un poquito para que podáis leer qué es lo que trae si queréis podéis parar el vídeo y leerlo tranquilamente a 599 también tenemos estas bolsas para para frío o calor estas son para la rodilla el codo o lo que queráis vienen con vendaje de fijación y bueno está como os decía son para codos manos rodillas y pies y viene una única unidad en la caja son de la marca vitalis y luego tenemos estas otras que son también con una única unidad que son para la cintura para el abdomen aquí lo veis para espalda vientre y pelvis y también viene una con una única unidad perdonar y cuestan 5 con 99 luego por aquí tenemos estas zapatillas tipo crocs de goma cuestan 3 con 99 están diferentes modelos disponibles como podéis ver en estampados en estampado las tallas van desde la 41 hasta la 45 así que las tallas son no perdonar estas van desde la 37 a la 40 mirar este que tiene un rosa perlado muy bonito estas de la 37 a la 40 perdonar luego tenemos estos calzados de aquí que son de tejido resistente la plantilla es acolchado es el suelo flexible cuesta 9 con 99 tienen bastante peso la verdad y cuestan 49 99 perdonar y la talla va de la 41 a la 44 y están estos dos colores en ese gris y en ese gris tirando a azulado por aquí a 12 con 99 tenemos estas zapatillas de trekking son ligeritas la verdad que no pesan mucho y hay dos modelos disponibles hay este de aquí como veis por aquí esto se le ajusta con esta cuerda con el que te metes tipo calcetín hay este hasta aquí y luego hay este otro color verde de aquí que son exactamente bueno pero muy parecidas en color verde estas las tallas son más grandes o esa sensación me da a mí pero las tallas van de la 37 a la 45 luego a 2 con 99 tenemos varios calcetines tenemos estos calcetines que se ponen que son invisibles que te pongas lo que te pongas no se van a ver porque te tapan muy poquito vienen dos pares están en color crudo en color negro en color blanco ahora os los iré enseñando luego también hay estos así que son como de de rejilla como veis por aquí que vienen también dos unidades estas en color blanco están en color negro en color blanco aquí veis las otras que están en color negro las listas normales estas de rejilla en color blanco también como podéis ver en todas llevan dos unidades cuestan 2,99 y las tallas van de la 35 a la 46 y luego a 1,99 tenemos estos calcetines de deporte perdonad lo de la talla es para estos lo de la 35 a la 46 es para estos calcetines los otros no he conseguido adivinar la talla bueno estos vienen dos unidades son calcetines de deporte y a 1,99 también tenemos estos otros calcetines para los peques y vienen tres pares tres pares de diferentes colores como podemos ver y tampoco he conseguido ver las tallas así que bueno pero bueno son para tallas pequeñas luego también tenemos ropa interior para hombre tenemos estos boxers a 5,99 que vienen tres unidades la verdad que están bastante bien y son de algodón orgánico y bueno hay varios modelos como podéis ver disponibles creo que sólo estos dos si no me equivoco pero bueno y son de algodón orgánico como os decía y luego tenemos otras zapatillas de este tipo para hombre sólo están en estos dos colores y la talla va de la 41 a la 45 también tenemos alpargatas de estas planas lisas sin estampado ni nada de colores lisos a 5,99 el tejido es de algodón y las suelas de yute y caucho y está disponible en varios colores en este color azul como vemos por aquí en color rojo y en color blanco si me equivoco por aquí no veo ninguna más luego tenemos a 6,99 estos calcetines que vienen siete pares de calcetines son de estos que vienen larguitos estos mi marido los utiliza para trabajar y están en color negro en color gris y en este color azul de aquí por aquí a 6,99 tenemos estos pantalones cortos para hacer deporte de mujer no llevan bolsillos ni nada y bueno son de estos que son transpirables que se secan rápido etcétera y están en color negro y en color gris como vemos por aquí las tallas van de la s a la l luego por aquí tenemos estos pijamas para hombre son de algodón orgánico cuestan 5 con 96 99 perdonar y bueno están disponibles en varios modelos las tallas van desde la m hasta la xl y están rebajados porque estos estaban a 7 con 99 y ahora se quedan a 6 99 y hay estos tres modelos que os he enseñado luego también hay camisetas de estas de deporte para hombre a 5 con 99 son también de estas que son transpirables que se secan rápido que absorben el sudor hay para hombre y para mujer en color rosa que las de la mujer son un poquito cortitas como podéis ver en la imagen luego por aquí a 9 con 99 tenemos estas camisetas de manga corta vienen tres unidades son de algodón orgánico y vienen tres unidades como os decía son con cuello redondo manga corta en color blanco y negro y las tallas van de la m a la xl por aquí a 9 99 tenemos estas bermuditas de hombre que ya las trajeron antes si no me equivoco este estampado como que me suena y bueno vienen con bolsillos aquí lo veréis quizás mejor están en este color estampado en color azul liso y en este color beige también liso pues nada familia eso ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido hoy hay novedades varias un poquito de todo a mí me ha gustado mucho los regalitos para los profes he cogido de hecho algunos para las educadoras de mi niño y nada que contarme en comentarios como siempre que me encanta leeros que nos vemos en un próximo vídeo os mando un besito muy grande y feliz vende chao